¡Vaya! ¡Papá se me va a emocionar mucho cuando sepa que tenemos una gran invitada! Mary John, ¿cierto? Entonces es un milagro tenerse por aquí porque... ¡Ah! ¡Buenos días, amigos! Y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo explicarles? Es que mejor que mi amiga del tiempo se presente. Pero ustedes son muy extraños. ¿Debo hablarle a una caja con lente? ¿Me van a entender? ¡Sí! ¡Sólo habla! ¡Pero mirando la cámara! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Aquí! Mmm... Bueno, yo soy Mary John. Y solo quería una Biblia y ya la tengo. ¡Pero lo que no saben es el esfuerzo tan grande que hiciste para obtenerla! ¡Ay, sí! ¡Eso fue muy, pero muy difícil! ¡Ay, pobre Montonguito! ¿Ya tienes una Biblia? ¡Mmm! ¡Qué tonta soy! Es obvio que no tienes una. Pero si necesitas una, con mucho gusto yo te la presto. Y además te enseño a leer, si quieres. No, gracias Mary. Ya tengo mi propia Biblia y además ya sé leer. Eso es de niños. ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Tú ya tienes tu propia Biblia? ¡Sí! Mi papá me la regaló hace mucho tiempo, cuando era un hermoso bebito. ¡Ah! Mira, desde que tenía un año. ¿Qué? Entonces tus padres son millonarios. Bueno, sí, siempre la leo y encuentro cosas muy interesantes. ¿Ya le compartiste a otras personas tu Biblia? Pues ya somos dos que tenemos. Así que podemos formar un club de lectura de la Biblia y... ¡Ah! ¡No hace falta! Todo el mundo tiene una Biblia en casa. ¡Ay, Montongo! ¿Te imaginas si nuestra fue fuera más, más grande? ¡Ay, Montongo! Juan 16, 23. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. ¡Ah! Mary Jones no sabía nada de lo que había pasado con su deseo. ¡Ay! ¡No pensé que mi deseo se hiciera realidad! Mary Jones fue una niña que quiso aprender a leer. Pues deseaba saber lo que había en la Biblia. Y gracias a Dios lo logré. Debía caminar dos kilómetros hasta la escuela y otros dos hasta donde vivía mi vecina, la que me prestaba su Biblia. Y caminó 25 kilómetros para comprar su propia Biblia. Y gracias a Dios me la regalaron. ¡Ja! Y gracias a su fuerza y valentía logró mover el corazón de los políticos en Gales, Inglaterra. Se creó una sociedad que llevaría la Biblia a todas las personas que desearan leerla. Y gracias a Mary y su anhelo por leer las escrituras, hoy muchas personas reciben a diario miles de ejemplares de la Biblia. Y así todos podemos leerla. ¡Ay, Mondongo! Ahora veo por qué Dios me puso en esta difícil prueba. Y veo que eso dio los frutos necesarios para que la Biblia esté por todo el mundo. ¡Y traducida en muchos idiomas! Mondongo, estoy muy feliz de poder viajar hasta aquí y ver que cualquier persona puede leer este maravilloso libro. ¡Sí! Es muy hermoso. Y déjame decirte que... ¡Oh, sí, señor! Gracias, Dios, por ver cómo tu palabra ha llegado a tanta gente que, como yo, no tenía los medios para tener una. Y ver que todo se puede con una oración real y un poquito de fe. ¡Un poquito no! ¡Mucho! ¡Amén! ¡Sí! Ese es nuestro trabajo. Hacer que nuestra fe crezca y crezca. ¡Ay, Mondongo! ¿Me puedes llevar a esos otros lugares donde la están leyendo? ¡Quiero verlos! Y tengo miles de historias para compartirlas que he encontrado en la Biblia. ¡Ah, claro que sí! Si este fuera otro año, sería imposible. Ya ven, amiguitos, la oración puede mucho. Esto es, ¿por qué oramos? Bien, creo que este es otro, ¿por qué resuelto? Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, es suscribiéndola a mioracionef.com ¡Dios te bendiga! ¡Chao! Oye, Mary, yo tengo una cantidad de Biblias. ¡Ah, qué! ¿Y todas las lees? Eh, pues, eh, sí, ahí estoy, pues eso. Son muchas y casi no te tengo tiempo. ¿Pero tú me podrías enseñar tus historias? ¡Oh, sí, claro! Tengo muchas que he aprendido. ¡Ay, qué bueno! Yo me sé la de la Biblia. ¡Ah! ¡Ah! Porque él es muy grande, ese goleado. ¡Ay, me gusta que empiece a hacer así que grande!